¡Suscríbete! 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 Pero si el último le va Ese flip-flip, este men no le engancha El balón no se imancha en la cancha Abra las piernas y la guacha Que tú no eres fin, tú eres fin, jamás Callate el puto que tu rima aquí no es digna No soy un chocolate, Majin Buu, pero en su versión maligna Yo puedo matarte en mi más digna Eres un escudo, solo te falta mi insignia Majin Buu en la versión maligna Yo soy Buu en la versión más digna Bueno, tú no sabes lo que me tanto en fin da Porque yo no soy Goku por atrás, tengo una insignia Mucho dibujo de forma digna Yo soy Don Quijote, estoy en la finca Tú no sabes de esta mierda porque de seguro siempre brinca Estoy golpeando al gordo, ya me gané la tinta Don Quijote, tu black te cacha Creen que me gana, pero ya no puede, pues se agacha Tengo raras de un trache a esta guacha Claro que eres Don Quijote en Venezuela, pues la mancha No eres Don Quijote, loco para mí me conquesta otro lote La señal campo solamente yo latino Tú no eres Don Quijote, tú eres un santo Yo soy un molino Entiéndeme que este Messi de la engancha Porque vienes a ganarme en esa facha No tiene dista ni facha Loco, tú sabes que esta mierda se despacha Yo con el nivel de Broly, tú con el ki de Yanja ¿No quieres hablar de hacha? ¿Qué me habla este rapper? Mira que te parto ahora ya con hacha Le di racha, pacha, ya que el fin te cacha Yo soy el profesor, creo que Gatini Tornelos tachas Tiempo Ok, ok, ok Ok, ya lo saben curados, no hay réplica ¡Aaaaaaaa responder! Gracias.